¡Hola chicos! ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a este curso de creación de personajes para videojuegos. Soy Erick Méndez, Ilustro Artista Conceptual y en esta que es nuestra primera clase vamos a hablar de la parte conceptual y todas las clasificaciones del mundo de los videojuegos. Yo sé que es un tema extenso pero vamos a hablar de las más fundamentales. Entonces empezamos básicamente ¿Qué es un videojuego? Entonces un videojuego es un medio de entretenimiento que involucra a un usuario denominado jugador en una interacción constante entre una interfaz y un dispositivo de vídeo. Los videojuegos chicos recrean entornos y situaciones virtuales en los que el jugador puede controlar uno o varios personajes para alcanzar objetivos por medio de determinadas reglas. El videojuego como medio de entretenimiento ha evolucionado exponencialmente, o sea ya lo que era hace unos años hoy en día los videojuegos ya tienen una evolución impresionante en software, en tecnología, ya todo es inalámbrico, hay una cantidad de cosas que ha generado como una alegría también a la gente a que ya se pueden como divertir de diferentes formas. Los videojuegos como de arte, ciencia y tecnología involucran una plétora de habilidades y conocimientos en distintas disciplinas desde ciencias formales hasta ciencias sociales que van más allá del típico proyecto de software que implica al mismo tiempo la creatividad y la imaginación. Un videojuego combina elementos de importante, ¿no? Narración, combina elementos de música, combina elementos de animación y deporte, es tanto así que ya los juegos pues ya se vuelven como un deporte, ¿no? Entonces esto es importante saberlo chicos porque cuando nosotros vamos a hacer la parte visual o nosotros vamos a hacer un proyecto de un videojuego tenemos que tener en claro para qué grupo va dirigido, el target es muy importante, el target tener una buena historia, ¿sí? Porque todo un videojuego tiene un problema, así como las películas tienen un problema y un porqué. Entonces yo les pongo el ejemplo, por ejemplo de Mario, ¿no? Entonces en esta parte chicos vemos al enemigo, ¿no? Al enemigo, la tortuga maligna, ¿sí? Que ya fue, que él fue, perdón, el que secuestró a la reina, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que va acá a salvarla? Mario Bros. Es importante saber de que a raíz de eso el detonante o el problema radica en que esta criatura fue la causante de que Mario fuera a rescatar a la reina, ¿sí? Entonces, una acción hace una reacción, ¿verdad? Una acción hace una reacción. Entonces, el problema es que él ama a su princesa y este, pues se la quitó. Entonces hay una historia, por ejemplo, también como Donkey Kong, ¿sí? God of War, Crash y bueno, diferentes personajes que todos tienen una historia diferente, tienen un porqué. Y eso es lo más importante de los videojuegos, que tengan una coherencia en cuanto a personalidad del personaje, características, por qué es un animal o por qué es humano, porque es, digamos, un cuerpo heroico, ¿sí? Porque es de pelea, ¿sí? Todo tiene su porqué. Un videojuego no se hace porque sí, no viene de ceros. Entonces, siempre es importante tener en cuenta de estos chicos, porque el día que tengan o te contraten de una empresa, te van a preguntar, bueno, esto necesitamos la parte visual para un juego que va a ser una plataforma 2D, ¿sí? Entonces, ustedes ya se hacen un imaginario de qué es lo que tienen que hacer para poder construir este videojuego, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de las clasificaciones. Y bueno, vea, estas son las clasificaciones normales. Es importante recalcar, chicos, de que aquí es donde la gran mayoría de las personas, pues, conocemos medianamente. Entonces, empezamos con este, con los niños pequeños, ¿sí? Con el Ehrlich Childhood. Entonces, esta clasificación, básicamente, está orientada para jóvenes de 0 a 5 años, aproximadamente, que son niños que aprendan, están conociendo el mundo, que se están adaptando. Entonces, son juegos especialmente dirigidos para niños y que su principal objetivo es que sean educativos. ¿Vale? Eso es lo fundamental de esta clasificación. Seguimos con el de Everyone, que aquí podemos ver los clásicos de Super Mario, de Bomberman. Entonces, el contenido, por lo general, es apto para todas las edades. Puede que contenga una cantidad mínima de violencia, caricatura, de fantasía o ligera, ¿sí? O uso poco frecuente de lenguaje moderado. Entonces, no tiene tanta violencia, no tiene sangre, no es mucha, es algo muy sutil, ¿sí? Y son juegos para jóvenes, para niños. Entramos aquí en el Iber One, el 10i, pues, que tiene un más, ¿sí lo ven? En esta parte tiene un más. Entonces, son chicos que son de 10 años en adelante, ¿sí? Puede que contenga un poco más de violencia, como podemos ver aquí, que es un juego de PlayStation, de Sony. Pero, obviamente, tiene aquí la clasificación porque están dando a entender que tiene un poco de violencia, fantasía, lenguaje moderado o temas mínimamente provocativos, ¿sí? Entonces, acá también vemos como Mini Craft, aquí vemos la clasificación, ¿sí? ¿Sí lo ven aquí? Entonces, básicamente es esto lo que hace esta clasificación. Aquí empezamos con el team. Esta clasificación, chicos, el contenido por lo general es apto para personas de 13 años o más. Puede que contenga violencia inmensa, ¿sí? O sea, temas insinuantes, humor grosero, mínima cantidad de sangre, apuestas simuladas o uso poco frecuente de lenguaje fuerte. Eso quiere decir que, pues, vemos juegos de combate, está Street Fighter, ¿sí? Que, pues, que está en sus plataformas de PlayStation, aquí también está en PlayStation 4. Entonces, está Tekken, está, puede haber, Death for Speed, está The Stealth Strong, que es otro juego, Vietnam. Entonces, son jueguitos que tienen violencia, pero que son aptos para ese tipo de edades. Entonces, entramos aquí con las clasificaciones restringidas, pues, que el target es para gente adulta, ¿sí? O con permiso de los padres. Aquí. Entonces, mature, entonces, como estamos hablando de adulto, entonces aquí, que aquí miramos, chicos, que la clasificación fundamental es que, por ejemplo, este, son juegos, este es el juego que tiene violencia, digamos, se tiene que pedir permiso de un adulto, ya que este, digamos, son niños de 17 años, pero tienen que pedir permiso para que puedan comprar este juego. Son juegos que tienen violencia, derramiento de sangre, contenido sexual y lenguaje fuerte, ¿sí? Más que todo este juego, es muy, muy grosero, en sentidos, pues, que hay mucha sexualidad, hay mucha muerte, mucha sangre, hay pelea, puede obtener armas. Entonces, estos juegos, para un joven, pues, es un poquito perjudicial, porque a esa edad, pues, son niños que aprenden, están conociendo el mundo y, en algunos países, de afuera, en Europa, en Australia, por ejemplo, estos juegos están prohibidos. Aquí también tenemos a Mortal Kombat, que, básicamente, es de, tienen las mismas características, pero, obviamente, no tienen sexualidad y no tienen lo que tiene Grand Default, ¿sí? Ya que esto solamente es de combate, pero, básicamente, es de esta categoría. Todos los juegos que tengan sexualidad, mucha sangre, como terror, la gran mayoría de estos juegos tienen esta clasificación, esta. Seguimos con una importantísima y poco conocida de muchas personas, más que todo los gamers. Esta clasificación de adultos, ¿sí?, que tiene la letra A y O, ¿sí?, que son adultos únicamente, ¿sí?, son para mayores de edad, el contenido es apto para solo adultos de 18 años, puede que incluya escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual, gráfico o apuestas con moneda real, digamos, apuestas. Pero, más que todo, lo prohíben es por juegos de sexo, ¿sí? Hay unos juegos que no tienen esto tan, no es un detonante, ¿sí? Hay juegos que no muestran tanto y lo prohíben, pero, básicamente, lo que hace que esto lo prohíban es los juegos hentai, ¿sí? Hay juegos hentai para consolas y que, pues, obviamente, pues, digamos, no lo venden tan comercialmente en algunos países. Estos juegos lo consiguen más como por Amazon, por otras plataformas de Internet, ¿no? Y hay otras clasificaciones, pues, que ya están en deceso, ya no sirven, ya lo descalificaron y hay muchísimas, digamos, descripciones, clasificaciones del mundo de los videojuegos, ¿vale, chicos? Y, pues, entramos en algo bonito, bonito y hermoso, que es los juegos 2D. Pues, esto es importante, chicos, es porque aquí es donde vamos a poner en práctica toda la parte de imaginación para poder crear, digamos, escenarios, personajes, de acuerdo a lo que, digamos, la empresa o el cliente quiere, ¿sí? Entonces, entramos con el detalle de los videojuegos 2D. Los videojuegos 2D es una plataforma que se caracteriza por usar scroll, ¿vale? Entonces, tiene como pantalla, o sea, lo más importante de este tipo de juegos es que se manejan de manera horizontal o vertical, ¿sí? El scroll, o que significa desplazamiento, rollo o botula, voluta, perdón, al movimiento en 2D, ¿sí? Esto, básicamente, funciona con este tipo de plataformas. Está, por ejemplo, juegos de combate, está Angry Birds, también podemos mirar de cierta manera diferentes juegos de app que tienen estas características, ¿sí? Entonces, entramos en el 2.5D. El 2.5D son videojuegos con desarrollo en 2D, pero con gráficos tridimensionales. Aquí podemos ver ejemplos como Egg of Empire, también juegos como The Roll, como Warcraft, también hay juegos así del Señor de los Anillos, que su principal idea es que es en 2D, pero tienen 5 grados de inclinación hacia la izquierda, ¿sí? Ustedes van a ver que la gran mayoría de juegos se manejan de esa manera, ¿sí? La idea es que tienen un poquito de realidad, o sea, algo como en 3D, ¿sí? Algo que permita que el usuario se sienta más en un espacio real y no tan plano, ¿sí? Solamente se puede ver así, se ve como en un plano picado desde arriba y todo el tiempo se juega así. Entonces, uno puede ver unas gran direcciones que nos ayudan mucho a poder apreciar lo que contienen estos gráficos. Y entramos al 3D. El 3D son videojuegos con desarrollo en 2D, pero con gráficos que involucran diferentes perspectivas en las que el jugador se siente inmerso a mirar a cualquier dirección. Está, por ejemplo, Crash Bandicoot, está Mario 64 y diferentes tipos de juegos, ¿no? Que manejan este tipo de plataformas, Halo. Entonces, es decir, que en este tipo de juegos de 3D, cada uno de sus puntos puede ser localizado especificando 3 números dentro de un cierto rango. Por ejemplo, anchura, longitud y profundidad. Entonces, podemos mirar cualquier punto, cualquier perspectiva a través de estas plataformas de 3D. Un consejo, chicos, es que cuando comenzamos a hacer este tipo de juegos, cuando somos ilustradores y nos contratan para hacer, por ejemplo, juegos 2D, entonces, tenemos algo claro, como son las clasificaciones, ¿cierto? Y ya nos podemos imaginar cómo hacer la parte visual. Empezar, bueno, los videojuegos, si es para niños, los colores tienen que ser vivos, llamativos, colores que sean de la moda, ¿sí? De acuerdo a lo que queremos, ¿no? O digamos lo que nos pide el cliente. Si son juegos de combate, tenemos que tener también como el análisis de que los personajes sean sencillos, ¿sí? Un personaje no debe tener tanto detalle, ¿sí? Cuando te piden ya el material como tal. Pero como propuesta, tú puedes hacer propuestas muy buenas de concept para videojuegos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en este, que es creación de personajes, vamos a hacer un personaje, vamos a hacer una propuesta partiendo de una historia, ¿sí? Entonces, es importante como que entender y aprender y, digamos, cómo ejecutar esto, ¿sí? Porque toda esta parte visual que pueden ver, ¿sí? En todo esto, lo más rico es que esto lo han hecho artistas, ¿sí? Los props, los accesorios de cada personaje, aquí pueden ver que hay colores más planos, ¿sí? Aquí colores más planos, ¿sí? Entonces, esto es bueno porque así es más sencillo. Y así a veces lo piden las empresas, dependiendo del software que manejen, ¿sí? Digamos, en la empresa que yo trabajo, que se llama Tututons, que es de Europa, ellos me piden muchos juegos así, 2D, ¿sí? Y yo lo que tengo que hacer es, bueno, manejar diferentes tipos de planos, ¿sí? Digamos, aquí tenemos un primer plano, ¿sí? Acá lo vamos a dibujar para que vean como... Esta área de acá, perdón, 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 esta área de acá, es el primer plano. Acá, este es el primer plano, ¿sí? Si ven esto de acá, que está como moradita y se ve como un poquito lejos, esto de acá es el segundo plano. ¿Por qué? Porque el primer plano es lo que está más cerca a nuestra visión y eso es lo que está detrás de estos obstáculos, que se denomina segundo plano. Y el tercer plano es lo que se ve bien atrás del segundo plano, como en el horizonte, como en las montañas. Entonces, esto es el tercer plano. ¿Vale? Básicamente eso es un tip que les doy para que cuando vayan a hacer la aplicación de un videojuego tengan en cuenta estas tres cosas, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que en el primer plano es más detallado, tiene más colorcito, pero lo que se hace, se difusa atrás. Esto es, como en el segundo plano, los colores son como neutros, ¿no? Ni muy saturados, ni muy claros, sino intermedios. Y lo que está detrás, que es el tercer plano, ya se ve muy a la distancia, ya se ve muy sutil, ¿vale? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Lo mismo pasa, chicos, para los juegos de 2.5D y los de 3D. ¿Cuál es la diferencia? Pues que ya te piden el arte, digamos, las vistas de un personaje, ¿sí? Que eso los voy a explicar durante todo el curso y van a poder, pues, modelar partiendo de tu arte, ¿sí? Te piden, bueno, haga las vistas de tal personaje. Entonces, tú haces el frontal, el vertical y, bueno, y eso se pasa a la parte de diseño, donde están los modeladores, dependiendo de la empresa o cómo lo manejen. Y ellos son los encargados de modelarlo y hacerlo realidad con otras personas a pasarlo a una plataforma que tenga estas características. Y lo mismo pasa con el 3D. Entonces, chicos, espero que les haya gustado esta primera clase. y nos vemos con el segundo tema de cómo buscar referencias, cómo tener material para poder hacer nuestro personaje. Y nos vemos en la próxima clase. Entonces, chicos, nos vemos pronto. Chau, chau.